Con un total de 133.000 dosis distribuidas en todo el estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Salud arrancó la campaña de vacunación contra el virus de la influenza para adultos mayores de 60 años de edad, menores de 5 años, embarazadas y personas con comorbilidades. Según se refiere, esta sería una primera etapa de inmunización, pues aún se espera el arribo de un segundo lote a la entidad potosina. Serían 167.000 dosis las que estarían por llegar para cumplir con la meta de aplicar 299.000 vacunas a personas sin seguridad social. Fue el titular de los servicios de salud del gobierno estatal Daniel Acosta Díaz de León, quien detalló que del 3 de octubre de este 2022 al 31 de marzo del 2023 se aplicarán hasta 814.116 vacunas en todo el sector salud, que incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tan solo en la zona metropolitana que comprende San Luis Potosí, Capital y Soledad de Graciano Sánchez, se destinaron 44.000 dosis. Las demás se distribuyeron entre los municipios restantes. De acuerdo con los datos proporcionados, se podrá acudir a los centros de salud en un horario de 8 y media de la mañana a 2.30 de la tarde. Se deberá aportar con sus respectivas cartillas de vacunación. Cabe recordar que los síntomas que se presentan con esta enfermedad van desde fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, escalofríos y sudoración, tos persistente o seca, cansancio, debilidad, falta de respirar, además de vómitos y diarrea, aunque de manera más común en niños y niñas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.